La cajita negra que está ahí en la guarda. Entonces aquí nosotros... Ah, necesitas... ¿Me permites un huevito? Este buen Bernardo, ¿de qué tiempo es? Mire. Ahí están formados, doctor. Son hermanitos. Bueno, la práctica de la siembra de huevos en Bernardo justamente es para el diagnóstico de virus. Hay ciertos virus que uno puede aislarlo en el sacón de vino, en la cabellón, en la aldea. Entonces lo que se hace en una réplica es eso. No lo pretendemos hacer porque los laboratorios tienen una alta bioseguridad. Ustedes han visto esas películas, cómo entran cámaras, entran cámaras, estarían en la luna. Y justamente utilizan estos huevos en Bernardo. Entonces, este... Los que han tenido alguna vez la curiosidad del huevo... ¿Alguien de ustedes ha abierto un huevo? Sí. No, o sea, no ha roto el huevo. Por alguna cosa cuando lo fríes, pues tú lo... No, no. O sea, lo ha visto. Y le llamó la atención así como lo hemos parado así en vertical el huevo. El huevo con esa parte vertical tiene... Bueno, acá está, ¿no? Es la cáscara. Y entre la cáscara y le damos la parte interna de la pelita del huevo, se forma un espacio que se llama la cámara de aire. Y justamente es la cámara de aire que nosotros vamos a destapar para poder ingresar y buscar las diferentes cavidades. ¿No? Entonces, como parámetro siempre va a ser el embrión. Pero nosotros no lo vamos a leer el embrión como vemos acá. Por lo menos ahí. Si no, vamos a reconocer el ojito que va a ver un puntito negro ahí. Cuando se ve. Y la cavidad que cubre al embrión, ¿no? ¿Cómo se llama? Sacobiterino. Sacobiterino. No, sacobiterino. Sí, justo la que da la parte... Da la antoidea. Entonces, cuando uno siembra, tú ustedes ahí van a ver qué es la parte. Entonces, lo que se hace es esto. Para poder visualizar, pero acá no veo nada. Mi idea es darle la mayor oscuridad de esta manera que la luz refleja el huevo y uno puede ver dónde está, este... Primero la cámara de él. La cámara de él se va a formar de todas maneras, ¿no? Porque el huevo como de líquido va a tomar la forma que después. Por la física. Pero la idea es darle la parte oscura para que el huevo sea transparente y nosotros podamos ver. Pero ahí no vemos nada. No podemos ver nada. No vemos nada. No vemos nada. Como no encaja bien el huevo, ¿no? Porque está hacia afuera, papá. No encaja bien. Porque la idea es de que con el ovoscopio primero detectamos por el reflejo de luz, vamos a ver la cámara. Y se puede traslucir el puntito negro, creo que es el ojo del embrión. Entonces vamos a tener que asumir de frente a la práctica. Para eso le han traído un clavito. Con el clavito lo que tiene que hacer es perforar la cáscara. Con mucho cuidado, lentamente, porque a veces nos pasamos y el huevo se parte, se abre. ¿Quién tiene, digamos, experto para, vamos a hablar. Delicadeza. Con delicadeza. Y hasta que se parte un poquito y después se destapa nada más. ¿Quién mató? A ver. Y mientras otros traen este... Un guapo. Antes había ese... ¿Se está al fondo? No. Trae un par de microscopios para enfocar la lámina. Un carnet más corto. Tengo un... 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 La idea es... Pone colorante, ¿no? Porque eso va a simular la inoculación de los virus, ¿no? Vamos a poner virus. Las jeringas que le han dado simulan a los virus. No hay microscopio, doctor. Las dos de la tarde. Yo creo que han tenido su franco, ¿no? Porque las cáscaras son más delgadas, ¿no? Sí, de rato ya. Sí. Sí, lo están cambiando. Huevo de pato. Huevo de pato. No, pero el huevo de pato es más duro, ¿eh? Claro. Ustedes no han ido al campo, ¿no? Sí, por eso están en el huevo de pato. No han ido al campo, pero ustedes... Seguro un montón, ¿no? Ahora sí, con una... Con una agujita. Con algo así... Mira, acá ya se vea. Aquí se vea. Eso lo tiene que hacer usted, pero no yo. Ahora vamos a ver si se puede ver algo. Sí, pues, se ha roto. No, es la cámara. Esta es la cámara de aire. Ustedes, por eso se ha abierto, porque justamente es la cámara de aire. Que es el vértice. Ahora que buscan el embrión, entonces... Porque la idea es... Es inocular donde está el embrión. Esto sigue estafando. Acá sí es con cuidado, porque... Necesitamos... Ya hemos sacado la telita que cubre la cámara de aire, ¿no? Perdón. Pero sin lentes no soy nada. Vamos a hacer estos movimientos y vamos a buscar al embrión. Yo creo que ahí está. Creo que hay un punto negro ahí. A ver, mire. A ver, mire. Con movimiento. ¿Con movimiento? Sí, va moviendo el huevito. De tal manera que el embrión se va a mover y uno lo va a poder descartar. No veo un montón negrito. No veo ni un montón negrito. Sí, la verdad es que es un montón negro. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, acá, ahí tendrían que hacer, porque en el otro ya lo hemos abierto. O sea, no se locula cuando se abre. Ay. Se locula antes de ir. Pero mira, esto está al costado. Está al costado y acaso se puede usar el centro. No, pero la antoidea es igual en la cavidad, no más. Tiene que darle más agua al espacio. Esa es una cavidad. Esto tenemos que ponerlo, ¿no? Para. 45 y 90. 45 y 90, no. 45 es el saco. Y a la cavidad de la antoidea 90, ¿no? Esto es la guía. Esto es la guía. Esto es la guía. En 45 grados. En 45 grados es así. ¿Ya? 90 grados es así. ¿Cómo sería, doctor? ¿Y en 45 grados está en...? Claro, o sea, con 45 grados voy de frente al saco de la antoidea. Y en 90, a la antoidea. A la antoidea. ¿Ya? ¿Aquí no lo tienen? ¿Quién está? ¿Quién está? Este es el azul, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, un huevo se supone que es para cada uno. ¿No? No puedo mezclar los dos colores. ¿Me entiendes? Porque si no, pues eso va a ser una mezcolanza. Ahora, lo que hay que hacer es abrir el huevo y echar la placa petita y ver qué pintó. ¿Y no le aplicamos el otro? Al otro ya no, pues ya le hemos abierto. El otro era antes de abrir el otro de 90 grados. Es que para diferenciar las cavidades, nada más. No es nada más. No es para... ¿Y ahorita la hay enoculada? ¿Ya, pero el de 90? ¿En cuál es el señor? El de 90 grados. Pero es igualito, hermano. Entonces... ¿Lo ponemos antes de sacarlo? Claro. Ya, hay que ponerlo. No, es que no se puede poner. No se puede poner dos colores. Tú tienes que poner un color era para ese juego y otro color para este juego. Ay, ahí perdimos un beso. Así es. Espérate en la otra lámina, por favor. La idea no es este... Es reconocer cavidades, nada más. No es... No debimos abrir ese huevo, entonces. ¿Y ahí no? ¿Otra placa? Ahí está. Sí. Ya hay que... Aquí está violeta. Sí, aquí está violeta. Ahí hay una casa. Él es para ver el efecto citopático. Cuando... Cuando el virus ataca a una... A una célula... Se produce el efecto citopático. ¿Cuál? Y el efecto citopático tiene dos formas de presentarse. O lo destruye, que es la lisis. O solamente cambia su configuración. Por ejemplo, de una célula poligonal lo convierte en redonda, como en este caso. Ahí ha cambiado. O sea, solamente le ha... Ha hecho una deformación. Deformación o destrucción. Claro. ¿En dónde se viene? Aquí está sus lentes. ¿Ves? Sí, sí, no. Acá también. Miren ustedes cómo se aportan la destrucción celular. Esa es la deformación. ¿Qué es la deformación? ¿Qué es la deformación? Sí, no me voy a preguntar. No me voy a preguntar. Eso son los... Los efectos citopáticos, ¿no? En la... El virus cuando ataca a una célula... O lo destruye... Que se llama lina. O lo deforma. ¿No? La que está viendo su compañera... El virus cuando ataca a una célula de la infierta. En la lista. Porque la célula que está destruida... Está el tejido completamente desorganizado. Aquí si hay una organización celular... Ustedes ven el tejido... Las células están pegadas... Pero están deformadas. Unas son chiquitas... Otas son redondadas. Cuando debería ser una célula poligonal. Esa célula debería ser poligonal. ¿Y esta es ligera? Una mantiene la arquitectura... Del tejido... Pero está deformada. Porque las células han cambiado... Forma normal que tiene. Y cambia el otro, ¿no? Está desorganizado y destruido. Por ejemplo... El corpúsculo de Negri... Es un ejemplo de un... Efecto citopático... Pero de desorganización. Las lebronas... Están ahí... En la sustancia iglesia... Por la presencia de los grupos. En la sustancia de los grupos. ¿El poderوterío va a morir? Esta es la multa. Es que a mí se suena antelocerciría. ¿Y esta es l ти? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Explíjese? Chicos, ¿se lo han notado todo en la hoja? ¿Es que se notó? ¿Es que se notó? Sí, hay que vaciarlo. Vamos a vaciar como mismo. Falta vaciar este para verlo. Ese no debimos haberlo vaciado porque teníamos que ponerlo. Hay que tratar de ver esta parte en otra mesa de repente. Nos falta ver esto. Esto nos ha faltado ver.